Pese a señalamientos de padres de familia, la Secretaría de Salud de Guanajuato niega desabasto de medicamentos para el cáncer, así como que exista falta de insumos para realizar quimioterapias, aseguró el coordinador de salud pública, Moisés Andrade Quesada, y puntualizó que cuando registran retrasos es ocasionado por el proveedor. Como todo, ustedes saben que en este momento la proveeduría son los que en un momento no tienen los medicamentos, no es falta de dinero, se tiene el dinero para comprar los medicamentos, pero por algún pequeño falla de desabasto de un día, no necesariamente hay gente que la va a sufrir, pero la responsabilidad de nosotros como Secretaría es el hacer que se cumpla y que se cumpla totalmente. El funcionario señaló que Guanajuato tiene el recurso económico suficiente para garantizar la compra de medicamentos para el tratamiento del cáncer, pero los laboratorios ya no producen en grandes cantidades como se hacía con anterioridad, por eso se complica el abasto. Andrade Quesada expuso que cuando se dan retrasos no rebasa un par de días para reponer la atención faltante a los afectados y comentó que ya se han reunido con los inconformes la situación del desabasto. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.